Entre dichos, entre tantas palabras que hay Entreverada, decir bien, decir mal Entre tanta gente entrelazada en el hoy Entretenida, decir bien, decir mal Entre abrir, entre cerrar, entre cruzar, entre cortar Entre chocar, entre los dos Corrección Entre dichos Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos a un nuevo programa de Entre Dichos El programa de la Comisión de Español Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Buenas tardes Vir, buenas tardes Dami Hola Vale ¿Cómo andás? Todo muy bien, feliz primavera Ay, feliz primavera No parece, ¿no? Empezó la primavera No, no No pareciera, pero Estamos en el inferior sur, aunque no parezca Claro, sí Está todo nublado y está medio lloviendo Por favor ¿Cómo fue la semana? Uf, excelente Hermosa Hermosa, divina Mejor imposible Vir, ¿cómo estuvo tu semana? Hermosa Hermosa Una de las mejores semanas de tu vida Tampoco para tanto, Iván Escuchame Me fui a retiro espiritual el fin de semana ¿A dónde te fuiste? A la casa de una amiga mía que es como mi gurú Ah, muy bien Por eso me fui a retiro espiritual Qué importante Y todos los oyentes del otro lado están reinteresados en lo que vos estás contando Si vos me preguntás cómo estuvo mi semana, bancátela Pero vos tenés que decir, muy bien, ¿qué tenemos para el programa de hoy? Ah, perdón, no sabía No, pero antes de eso Esto es celoso Esto es celoso Sí, obvio Tenemos que pasar los contactos Ah, sí, por favor Bueno, queridos oyentes, a todos los que nos están siguiendo Si se quieren comunicar con nosotros, comentarios, dudas, preguntas, lo que sea Nos pueden escribir en Twitter, arroba, entre dichoso acá O a nuestro correo electrónico, entre dichos, arroba, traductores.org.ar Bien, si se quieren comunicar con la Comisión de Español, pueden mandarnos un mail a espanol, arroba, traductores.org.ar o en la página de Facebook de la Comisión que es facebook barra Comisión de Espanol Dami, la pregunta de todos los jueves ¿Cuántos? ¿Cuántos seguidores tenemos? ¿Veinte? ¿Veinte? ¿No? ¿Veinte? ¿Veinte y ocho? No, no tengo ni idea No, yo tampoco Menos timas tengo Bueno Comentarios Señor, señor Damián Sí, ¿qué tal? Hola Contactos ¿Qué tal tu semana, Damián? Como ya, mi semana fantástica, como siempre Ya saben que el programa, entre dichos, es el programa de la Comisión de Español del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires Pueden visitarnos en traductores.org.ar o en facebook.com barra CTP CBA Bueno, les cuento que hoy vamos a tener un programón, vuelve la querida doctora ortografía Hoy no me la pierdo Hoy, no, 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 después de tantos programas, vuelve Y tenemos una entrevista que hoy explota en las redes, el Twitter, el Facebook, todo Vamos a estar hablando con el señor José Castro Roy, muy conocido por todos Y nos va a estar hablando de palabras mayores Desde España, él va a estar, para las señoras que estaban preocupadas por si él estaba acá en la radio en Palermo No vengan a Cachitas No vengan porque no No vengan porque no es favor de saludar Imagínate, se iban a cruzar las fans de José con las de Dami Olvidate No, no, no Se han armado un lío bárbaro en la puerta Increíble Totalmente Bueno, les cuento que Palabras Mayores es un colectivo formado por especialistas en diversas disciplinas de la lengua española Y la comunicación escrita Como la filología, el periodismo, la traducción, la literatura, la corrección de textos y la edición Sus expositores tienen cientos de horas de experiencia impartiendo cursos y conferencias en países como Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Luxemburgo, Marruecos, México, Nicaragua, Panamá, Reino Unido, El Salvador, Uruguay y Venezuela Todo el mundo, todo el mundo Bien, les cuento que Palabras Mayores está formado por Antonio Gómez Font Alberto Gómez Font, bueno, se me cruzaron Antonio Martín, Jorge de Buen y con el que estaremos hablando hoy, José Castro Roy Y nos va a estar hablando del nuevo libro que sacaron, Palabras Mayores, 199 recetas para expresarse bien Infalibles Infalibles Así que bueno, nos va a estar un comentario Qué bueno tener ese libro Con la etiqueta Palabras Mayores en Twitter pueden preguntarle, yo sé, lo que tengan ganas de consultarle sobre su libro Aunque nosotros también lo vamos a exprimir bastante en el ratito que vamos a poder contar con él en nuestro programa Exacto Muy bien, yo les quería contar, ya que estamos organizando la Cacería de Ratas Nacional Ya falta poquito Con la Comisión de Español, muy poco Falta poquito El sábado 24 de octubre Por ahora contamos con la presencia de Mar del Plata Corregime no bien si me equivoco Morón Mendoza San Justo puede ser? No, San Justo todavía no Todavía no No hay nada No hay nadie No hay nada No hay nada Bueno, inventé, está bien Está muy bien De vez en cuando hay que inventar No, hay que inventar de vez en cuando Podría abrir un colegio Invité, yo ya invité a Córdoba y a Rosario, estoy esperando sus respuestas Muy bien, perfecto Bueno, entonces salimos desde Coronel Díaz y Santa Fe a las 10 de la mañana, el sábado 24, el que quiera unirse, los esperamos Con cámara de mano Cámara de fotos, Fibrón si tiene Exacto, vamos a hacer un estilo tenor Para hacer un poco de vandalismo ortográfico Exacto Por las calles Por las calles Ya no vamos de picnic Ya contactamos al abogado por si tenemos algún problema en la vía pública Así que Salimos corriendo igual Totalmente Totalmente Bueno, les cuento que hoy tenemos una efeméride Increíble, hermosa En realidad es el día de ayer, 23 de 9 de 1973 Se celebra el aniversario de la muerte de Pablo Neruda ¿Sí? Este gran conocido poeta Y después, bueno, ya les vamos a estar regalando algo de... Tenemos una sorpresa muy especial para el cierre del programa No es Pablo Neruda ¿No viene Pablo? No viene Ah, Neru, Neru, más faltaste Neru ¿Qué falla? Si viniera yo me voy Porque me iba a dar un poquito de miedo Bueno, y pueden compartir sus impresiones con respecto a dos temas también que tenemos para charlar esta semana Para los que tengan ganas del otro lado Uno es el tema del uso de la mayúscula en el caso del Papa Sí, el Papa, nuestro querido Papa Francisco Es noticia en todos los periódicos del mundo Y en los medios en español Nosotros vemos bastante en España el uso de la minúscula para referirse al Papa Tal como lo recomienda la Real Academia Española Pero en Argentina seguimos utilizando... Esa mayúscula de respeto Sí, de cortesía Exacto Así que, ¿cómo les gusta más? ¿Papa con mayúscula o Papa con minúscula? Sin tilde, para poder diferenciarlo de Papa, eso seguro Exacto Pero bueno, vamos a charlar eso Y vamos a charlar de una recomendación muy simpática de la Fundews del día de hoy Que es utilizar emoticono en vez de emoticón Cuando nos referimos a los signos con los que se expresan los estados de ánimo en Whatsapp En Whatsapp, en los sociales y demás Ellos dicen que deberíamos usar emoticono de la misma manera que usamos icono Pero la realidad es que nosotros acá desde siempre usamos emoticón Sí, no carece de lógica la recomendación No, la recomendación tiene mucha lógica Pero... No nos gusta igual No, no creo... O sea, bueno Vemos que la gente no va a usar nunca emoticono Al menos acá en la Argentina, ¿no? Tal vez en España sí se usa Al menos nosotros tres, por lo menos Yo no voy a usar nunca emoticono No sé O tal vez a partir de mañana Después le podemos preguntar a la doctora de ortografía ¿Se acuerdan cuando existía rexina? El desodorante Y de repente cambió a rexona A rexona Yo dije nunca en mi vida le decía rexona Tomás Me suena muy raro decirle rexina Rexina, claro Parece un remedio Nunca se sabe Qué importante, ¿no? Los comentarios de Virginia Bueno, no me entienden Bueno, antes de que se empiecen a pelear Yo les voy a poner un poquito de música Así que bueno Los dejo con un poquito de música Y ya volvemos collos Entredicho Estamos de nuevo Lo que escuchábamos era 80 veces de Rosalén Hoy musicaliza Vir Te encantó, ¿no, Dami? Fabuloso Elegí esta canción aparte porque es española Y porque venía José Porque le tenemos a José del otro lado Exacto Guada, ¿estamos con José del otro lado? A ver ¿Me oyen? ¡Perfecto! ¡Perfecto! Muy buenas tardes, José ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien ¿Qué andas haciendo, José? Conectándome a Skype con un agente de Buenos Aires ¡Ah! ¡Qué casualidad! Muy interesante la gente, ¿no? Sí, una cosa grandiosa Lo que hace es la tecnología, ¿eh? Sí Mi abuela estaría asustada Bueno, te saluda Valeria Cardoso Muy buenas tardes Hola, yo soy Virginia Rubriolo ¿Cómo estás, José? Y bueno, ya tenés al conocidísimo Damián Santilli Sí, más conocido de Argentina Claro No perdamos tiempo ¿Cómo estás? En minucias Yo soy su presidente El presidente de su club de fans ¡Ah! Lo encontramos Muy bien Es recíproco El de Dami es Claro Claro Ni se hubiera jurado que era una mujer igual No, no Acá en Argentina lo fundé yo, el fan club En el 2008 ¿No? ¿Te acordás, José? Sí, sí, sí Ah, bueno Pues aquí tenemos el Gaita Club Para... Lo fundamos en Córdoba En Buenos Aires Y en Montevideo también Ah, sí, de diferencia Ah, una cosa que es impresionante Impresionante ¿Cuándo llegaremos a ser como ellos, no? No, no No sé si quiero igual Ah, no, no, no Sí, dejás Como los de Montevideo ¿Quieres decir? Y así se lleva la tarde Claro Bueno, gracias Sabemos que estás súper ocupado con un montón de cosas Pero gracias por tomarte este ratito para charlar con nosotros Yo sé, de verdad Cómo no Gracias Bueno, queremos charlar obviamente sobre el libro Sobre palabras mayores Pero antes de meternos en el libro propiamente dicho ¿Por qué no nos contás un poquito del grupo en sí? Que hace varios años que están juntos Quienes lo integran Y bueno Un poco de eso Bueno Los integrantes de palabras mayores Somos cuatro señores talluditos Como decimos aquí En edad provecta Que nos dedicábamos de una manera accidental A encontrarnos en congresos de lengua, de traducción, tipografía y cosas así Y éramos amigos antes de encontrarnos tanto Pero un buen día precisamente en un curso en Cádiz Si mal no recuerdo En San Roque En un curso de verano Decidimos que nos encantaba encontrar Encontrarnos Y que por qué no formalizábamos nuestra relación Un paso importante Un paso importante Un paso de poligamia lingüística Y decidimos crear este grupo ¿Viene funcionando bien? ¿Cómo? ¿Viene funcionando bien? Sí, 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 la verdad es que sí Somos un cuatrimonio muy bienvenido Y decidimos montar el grupo con la excusa de seguir viéndonos Pero organizándolo En lugar de ser los invitados Ser nosotros un poco los que organizásemos este tipo de cursos Y entonces al principio nos llamamos Como nos lo tomamos un poco a broma Un poco el motivo del grupo era Poder viajar, comer y beber juntos Bien Y de paso intercambiar conocimientos con colegas de otros países Y en un principio nos llamábamos barfilos 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 que era amigos del bar Claro, muy bueno Claro, cuando la cosa empezó a funcionar Nos dimos cuenta de que la gente nos empezaba a preguntar El origen del nombre El origen del grupo Ahí ya estaba complicado Medio poco serio Tuvimos que hacer como estos artistas Que se tiene que inventar una especie de excusa Para justificar el nombre Viene del griego Viene del griego que dice señor tomador Sí, de hecho al principio el logotipo que lo hizo Jorge Que es diseñador y tiene muy buen gusto Pues era una copa con un cálamo Con una pluma metida adentro Y era una alegoría un poco a los efluvios etílicos Que nos gustaba degustar después de los cursos Pero al final dijimos Venga, vamos a montarlo un poco más serio Porque parece que esto funciona Nos invitaron a ir a El Salvador, a México, a Estados Unidos Y entonces dijimos Vamos a tener que llamarnos Un poco más serio, claro Sí, y entonces creamos palabrasmayores Punto org Y no en vano Yo creo que la palabra que mejor nos define Es la de una lingüista aquí española Que nos llama titiriteros Entonces yo creo que somos unos titiriteros de la lengua Muy bien, muy bien Y la idea de publicar Todo lo que ustedes vienen haciendo hace varios años En formato libro Y también con un tono un poco humorístico Como vos decís O sea, sin dejar de lado Las muy buenas recomendaciones Pero también Sacando un poco lo acartonado De lo que puede ser un poco a veces La ortografía Y la gramática Y todo eso, ¿no? De dónde surge O porque hace varios años Que ustedes están trabajando Juntos Juntos Sí, yo creo que Es algo que en general Era un hilo conductor Para los cuatro Que nos gusta Siempre solemos decir Que si lo que tenemos que impartir Es aburrido No nos gusta darlo A mí me gusta entretenerme Cuando doy clases De hecho yo Hay ciertas cuestiones De mi especialidad Por ejemplo en traducción Que no suelo impartir Porque me aburre más darlas Por ejemplo Yo en mi campo Soy más conocido A lo mejor por traducción audiovisual Y sin embargo De lo que más vivo Es de traducción De eso que llamamos Localización de software Es decir De traducción de programas informáticos Pero para mí es muy aburrido Hablar de eso Entonces no me lo paso bien No doy clases Con lo cual no doy clases de eso Y la gente se cree Que solo me dedico A la traducción audiovisual Entonces nos gusta mucho divertirnos Y de hecho el esquema De las clases que damos Que además se reproduce en el libro Es que los cuatro Estamos presentes en todo momento Cuando está hablando Uno de los compañeros Los otros tres estamos detrás Y reproducimos un poco Lo que pasa en la vida real Entre la gente que trabaja Con la lengua como instrumento Y también El común de los mortales Que tiene cualquier interés Por la lengua Y es que nos llevamos Un poco a la contraria Porque a veces no estamos De acuerdo De acuerdo, claro Porque yo creo que eso Es un fiel reflejo De lo que pasa Hay uno que está No, yo creo que está muy bien La norma académica Y otro está totalmente en contra Bueno, nosotros nos pasa Y creo que está bien Dar esa imagen En Argentina nos pasa mucho Estar en contra de la norma académica Y una consulta José, vos consideras que Dándole este tono Un poco más humorístico La gente se acerca más A la norma La respeta más O se siente más interesado Por el buen uso del español Sí, yo creo que La letra con risa entra Y yo creo que Nos tomamos a veces Demasiado en serio En muchas profesiones Y en las cuestiones de lengua A veces nos tomamos muy en serio A nosotros mismos Tenemos que reírnos Un poco más Y sin duda Creo que el humor Es una perfecta herramienta Somos Todos sabemos Que en cuestiones de lengua Lo que antaño era vulgar Hace cinco años era vulgar Mañana va a ser culto Exacto Entonces Hay que ser un poquito relajado De cintura Y ser un poquito flexible Porque te puedes estar Desdiciendo en apenas Dos, tres años Exacto Totalmente Bueno, ahora te vamos a hacer Algunas preguntitas De algunos temas Que están en el índice Sí, que encontramos Bastante divertidos Bastante divertidos Te queremos decir Que los estuvimos buscando Los libros No los pudimos conseguir Para comprar la versión digital En Argentina Pero sí que yo me voy a encargar En papel Tramitanos Tramitanos La compra en línea Aprovechando que todavía Podemos tener la excusa De que salió hace una semana El libro nada más Vamos con algunas preguntas Sobre tu parte En el libro de palabras mayores Por ejemplo Hay una parte del índice Que dice ¿Quién rayos inventó la ortografía? ¿Y por qué es tan complicada? Me pareció fabuloso Genial Sí Pregúntanos Bueno, en realidad Lo que vengo a decir En esa parte Es que la ortografía Hay mucha gente que se piensa Que la ortografía La ha inventado Un grupo de académicos Que se juntaron En un salón Y a puerta cerrada Decidieron que iba a ser la ortografía Y esto que parece una obviedad Yo se lo explico mucho A la gente Que no tiene que ver Con el mundo de la lengua Porque lo que hizo la academia Simplemente en el siglo XVIII Fue ponerle nombre A las cosas que se estaban haciendo Hasta ese momento La ortografía La creamos nosotros Es decir Hace 300 años Cuando la gente escribía No tenía un diccionario a mano Entonces Escribía como podía Puntuaba como podía Recordemos Que es una anécdota Que a la gente Le suele sorprender Cervantes prácticamente No puntuó su libro Era algo que se dejaba Para el corrector de pruebas O para el impresor Entonces Lo que hizo la academia Es un poco En el siglo XVIII Se reúnen y dicen Bueno a ver Cómo se está escribiendo esto Cómo se está escribiendo lo otro Le ponemos nombre Como era un poco petulante Sacaron eso del Pluscuamperfecto Me las imagino Y Manolo Qué buena idea Se te ha ocurrido Anota, anota La gente se va a volver loca Diciendo Pluscuamperfecto Y ni tiene idea De qué es Pretérito Pluscuamperfecto Del subjuntivo Hermoso Es un nombre para un perro Pero no para un perro De hecho Yo tenía una idea Que llamaban a su perro Gerundio Son nombres magníficos Para mascotas Me encantaría tener un gato Llamado Gerundio El próximo Que va a llamar acá Venite Está listo Gerundio es el próximo Está siempre como yendo Entonces la gente Yo siempre por eso digo Porque yo también tengo una visión De Yo doy muchos cursos A gente que no tiene nada que ver con la lengua A ingenieros Técnicos Personal no cualificado Porque doy cursos en empresas de redacción Y ahí me sirve un poco Para verle un poco las tripas Al español de la calle Y a las dudas que tiene la gente de la calle Que también te baja un poco A la realidad Y las marchas Exacto Y entonces La gente se plantea unas dudas Que son muy interesantes Porque yo les digo a veces No intentéis memorizar O recordar Lo que aprendisteis en el colegio Que si graves Que si agudas Pensad que hace 200 años La gente que escribía No tenía esas normas Ni se las sabía Totalmente Entonces A veces hay que dejarse llevar un poquito Por el instinto Esto que estoy diciendo Puede parecer un poco iconoclasta Pero también es cierto Porque a veces nos sujetamos Hay una norma Pues ya está Hay que cumplirla No No Y también recordar Que va al revés Nosotros con el uso Con la frecuencia Vamos creando esas normas Que después se plasman En un hermoso libro Etcétera Etcétera Pero somos nosotros Los dueños de la lengua Exacto Hay una frase Que siempre hay que tener presente La norma humana del uso Exacto Totalmente Si nadie la usara No existiría Y una consulta Porque con esto de internet De lo masivo De los medios de comunicación De las redes sociales Hay un apartado Que dice redacción en internet La gente te consulta mucho Sobre eso Les interesa Cada uno escribe como quiere ¿Cómo sería? Bueno Últimamente Es precisamente Lo que más imparto Es más La semana que viene Dentro de dos semanas Voy a impartir Una sección Dentro de un curso Con otros colegas Sobre redacción en internet Para periodistas De televisión española Del gran canal Público de previsión Porque hay unas Independientemente De que uno haya estudiado Periodismo En este momento Hay unas necesidades Clarísimas De comprender Que la redacción Para internet Está siguiendo Otros derroteros Es más Se está creando Una No una ortografía Paralela Pero sí que hay Todas una serie De normas Ortotipográficas Que discurren Paralelas A las normales A las que se ponen Prensa Y que atañen Al mundo digital Y ahí es curioso Porque solemos criticar A la academia Y a veces Nos ponemos así muy Y ahora también Hay toda una corriente Un poco Sobre todo en Latinoamérica Una especie De liberarse Del yugo Español Totalmente Totalmente Pero creo que también Es curioso Porque no hay Academias mucho Más poderosas A veces En algunos campos Que la propia Academia de la lengua Siempre pongo El mismo ejemplo Cuando Microsoft Decide que El menú Edit En inglés Se traduzca Mal Como edición No lo titulamos De academia Y sin embargo Cambia la forma De hablar De cientos de millones De hablantes Exacto Tal cual Tal cual Y ahora ves Incluso en las tarjetas De colegas Que ponen que son Traductores y editores Cuando no es verdad Eso es un anglicismo Exacto Edit en inglés Es modificar Ese menú Debió llamarse Modificar O cambios O modificaciones Y lo mismo Está pasando Con Google A la hora De redactar En internet Por ejemplo La negrita En los cursos De redacción Decíamos que Había que utilizarla Muy poco Que era un adorno Que hay que utilizar Con mucha mesura Como todos los adornos Pero en la redacción Para internet Google Analiza Con su algoritmo De búsqueda La negrita De una manera Distinta Exacto Exacto Entonces de repente Nos encontramos Con que un organismo Una empresa En este caso Privada Una multinacional Está dictando normas Que van a cambiar Que ya están cambiando La forma de redactar Muy interesante Todo lo que nos contás Tenemos que ir A un pequeño cortecito Y después seguimos Ya tengo una pregunta En mente Relacionada con las academias Con la Fundeu Etcétera Muy bien Cinco minutitos más Y ya estamos Perfecto Gracias Ya estamos de nuevo Yo sé ¿Estás por ahí? A ver ¿Hemos vuelto? Sí, sí Ahí estamos ¿Pudiste ir al baño Todo? Sí, sí Todo perfecto No, llevo un pañal Para no perderte nada Bueno Antes del corte Te estábamos Por preguntar ¿Cuál es tu opinión Sobre Bueno Algunas recomendaciones Que hace la Fundeu Esta Organización De El Español Urgente Y la propia academia ¿No? ¿Ustedes en general Están de acuerdo? ¿No? Bueno Yo creo que En algunas cosas sí Y en otras no A veces se critica Lo que me llama la atención Es que a veces se critica La academia Por una razón Y por justo la contraria ¿No? Por ejemplo Porque son muy lentos Para adaptar ciertas cosas O porque son demasiado rápidos A veces en la misma mano ¿No? Por ejemplo Y me gustaría aquí romper Curiosamente yo no voy a romper Ninguna danza Por ninguna institución Que no sea yo mismo Pero Es curioso Por ejemplo Se critica cuando se pone Whisky Con G Y con diéresis ¿No? Claro Eso no lo escribe nadie Y tal La crítica fácil Podría ser eso De alguien de la calle Pero un lingüista Debería ir un poco más allá Es decir A mí no me parece mal Que la academia Precisamente Y para eso Queremos que sirva Normalice de alguna manera Ciertas grafías Que para nosotros Que somos muy listos Y sabemos idiomas Nos resultan muy normales Pero solo tienen que hablar Con su abuela Y preguntarle ¿Cómo se escribe software? Claro A veces nos olvidamos De que los hablantes medios No somos nosotros Que hay un 60% De los hispanohablantes del mundo Que son muchos millones de personas Que no tienen acceso A otros idiomas Ni tienen acceso A la informática Y a estas modernidades Que nosotros Vemos con mucha normalidad Para ellos Software o email Es una palabra Que puede ser complicada De expresar Y por eso Mucha gente la escribe Como suena Porque eso es lo que Nos enseñaron a todos En el colegio Exacto Entonces Cuando la academia Dice whisky con G Y eso es extrapolable A cualquiera de los otros ejemplos De palabras que se le acusan De ¿Cómo ponen esto? C de ron O cosas por el estilo A mí no me parece mal Que lo hagan Porque el inglés Se defiende solo Que a mí es una frase Que me gusta mucho repetir Es decir Si funciona bien Es curioso Nadie se acuerda ya Cuando dice esas cosas Que estamos diciendo Scáner Y escribiendo Scáner Con su tilde Y poniendo Scáneres Y láser Y fútbol Y palabras así Que siguieron exactamente El mismo proceso Entonces A veces creo que se critica De una manera un poco Superflua a la academia Pero sí que es cierto Que hay cosas Que son muy criticables Sin lugar a dudas La principal Sobre todo Es que hasta ahora Fue una institución Que va cada vez Cambiando más Ha sido una institución Totalmente centrada En España Y de hecho Yo mismo El 80% De lo que yo traduzco Está destinado A Latinoamérica Al mercado del español En los Estados Unidos Y me cuesta Como español Saber cuándo El término Que yo utilizo Es realmente neutro Porque si voy al diccionario Me dice que es perfecto Pero luego lo uso Y nadie lo entiende Entonces claro Tengo un diccionario Que no me dice Cuáles son los españolismos Ese tipo de cosas Y otras muchas Son muy criticables Yo también creo Que están haciendo Una labor muy buena En otros muchos aspectos Como en cuestiones De corpus Por ejemplo Los corpus Que están haciendo Y creo que también Se están modernizando Pero claro No al paso Que nosotros Querríamos o exigiríamos Claro Pero hay algunas cuestiones Que son criticables Directamente Como por ejemplo Que no esté publicado El diccionario En internet Por ejemplo En este momento Entonces más allá De que publican Las cuestiones De las decisiones Económicas Si se quiere Que son entendibles Que las tomen Pero digamos Terminan afectando La rapidez Si yo quiero ingresar A la página de la RAI Y buscar Cómo se escribe En el quorum Me va a decir una cosa Que no es la que En este momento Están recomendando Exacto Entonces O si quiero buscar Si tweet Ya está registrado Y me dice que no Y cosas por el estilo ¿No? Que entonces Obligan un poco A que la persona común Conozca más Y sepa que Por ejemplo Está en papel Y que está en papel Y que todavía La versión en línea No está actualizada Y ese tipo de cosas Sí Yo creo que también Hay obligaciones Yo no voy a defender A la academia Pero supongo que son Obligaciones de tipo Editorial O compromisos que tienen Pero también Creo que también También hay que valorar El hecho de que En su momento Ya nos hemos acostumbrado Pero que el diccionario Está ahí a disposición Pasó de ser un libro A ser ahora consultable En internet Y que el diccionario Panhispánico de dudas Y muchas de las obras De consulta El tesoro de la academia Que es una maravilla Que tienen ahí dentro También es consultable Creo que también Hay que valorar Las cosas buenas Pero sin duda Yo creo que lo haría Sería una institución Que debería abrir más Su fondo Hacia Al público en general Porque va más allá De lo que es Una institución privada Que no No la concebimos Como tal Creo que un poco Lo que pasa Con la real academia Y la fundeo O sea Yo les doy La derecha En esto En que ellos No sé si se dan cuenta De que en América Son un gran referente Exacto Entonces Cuando sacan recomendaciones Que Por ejemplo Vamos a usar la de hoy La de emoticono En lugar de emoticón Sin hacer Ningún tipo De salvedades Con respecto a Latinoamérica Quizás no sé Quizás ellos saben Que los leen Principalmente Y los toman Principalmente en España Pero también es cierto Que al no haber Entidades que tengan Tanta difusión En América Se toma De manera muy importante A la Fundeo Y a la RAE Sí Yo creo que eso Deberían tener Lamentablemente A pesar de que se ha avanzado Mucho También hay una cosa Que yo se lo vi una vez A un académico Precisamente haciéndole Esta misma crítica Y decía Por ejemplo Se quejan de que no tenemos Suficiente información Dialectológica Sobre algunos países De América Y dices que no La recibimos En algunos países Las academias de la lengua Son tres personas Que se reúnen En una cafetería No tienen medios Porque no tienen Recursos económicos Por parte de los gobiernos Para poder hacer estudios Dialectológicos Y decirnos Cuáles son los venezolanismos Por ejemplo El salvadoñirilismo Entonces claro Eso también Hace que el resultado O sea La gente lo critique De cara a la academia Pero dices Que no tenemos medios Para sacar de esos países La información O con la rapidez O con la solvencia Que nos gustaría Pero en cualquier caso Antes de eso Creo que Antes de aprobar Emoticón Creo que la academia Y ahí es lo criticable Yo ahí me sumo a eso La norma Mana del uso Y si la norma En un gran número de países Que eso es emoticón O que se dice De tal manera En cualquier sitio Tendrás que Tenerlo en cuenta Pero este panispanismo A veces se entiende mal Y a veces Llegamos a situaciones Un poco absurdas Como Vale uno Y vale otro Pongo siempre el ejemplo De absentismo En España Nosotros decimos Absentismo laboral La norma culta Marca eso Si tú pones Ausentismo En un texto aquí Inmediatamente La gente Le parece como un error Igual que si pones Absentismo En latinoamérica Porque suena como Un poco arcaico Un poco raro De que acá no lo usamos Claro De ausente De ausentarse Ausentismo Suena súper lógico Entonces la academia En vez de decir Mira en España La norma culta Sería absentismo Pero en latinoamérica Es ausentismo No Da igual uno que otro Entonces ahí ya la hemos liado Porque yo no puedo Poner ausentismo En un texto dirigido A España Porque inmediatamente La gente va a decir ¿Qué haces? Y lo mismo Para latinoamérica Entonces le da un poco de miedo Reconocer que puede Que la norma puede ser un poco laxa Y no laxa Sino que Bastante uniforme es Y yo creo que es muy importante Decirlo también Lo sorprendente Es que el castellano Sea una lengua tan uniforme A pesar de estar repartida Entre 21 países Con Culturas Con realidades Historias Y con textos Claro Sociopolíticos y culturales Tan distintos O sea El español Hay idiomas que dentro El alemán El italiano Que son dentro de un mismo país Muchísimo menos uniformes A escala léxica Que lo que es el español El español culto De un mexicano Con un argentino Con un cubano Español culto Entiéndase Pues es perfectamente uniforme Sin embargo Incluso puedes estar leyendo Durante un buen rato Textos escritos En otro país Y si es un español culto Inmediatamente Te vas a tardar En darte cuenta Cuál es la nacionalidad De esta persona Aparece cuando empieza el argot Cuando empiezan los regionalismos Pero Pero volviendo un poco A la respuesta Yo creo que la academia Debería tener mucho más en cuenta Ese tipo de cosas Y obviamente Esa es una asignatura pendiente En la que hay que insistir Sería como pedirle Demasiado también En cierta medida Como decir Bueno Si ya Aunque por ahí No se lo hayan dispuesto ellos Pero si ya Todo el mundo Cree que la Real Academia Rige el español De todos los que hablamos En español Y bueno Quizás entonces Un poco Deberían tomar esa apuesta De manera más seria ¿No? Y quizás Es una cuestión de fondos Y demás No bueno También tenemos que hacer Una Mea culpa Los de diferentes países Y las diferentes academias De los diferentes países Y porque es muy cierto Lo que vos decís Por falta de fondos O por lo que sea Muchas veces nosotros No hacemos los estudios Correspondientes O no damos la información Por lo cual No podemos pretender Que la Real Academia De sugerencias De la nada Es sensible Yo ya te digo Yo creo que toda forma De poder Hay que combatirla siempre Es decir En el sentido De que el poder Tiende a enquistarse Entonces creo que es Una obligación ciudadana Siempre protestar al poder Para que no se acomode Pero también creo Que hay que ver esas cosas Y me estoy encontrando aquí Defendiendo la academia Cuando no Cuando nada hay que ver Pero claro La academia no puede ir A cada país A tirarle de la suerte El tatuaje de la Real Academia Claro ¿Para cuándo se viene? El tatuaje de la Real Academia ¿Dónde lo tenés? En el picture Claro Ahora lo hacemos hablar De software Y ya está De software Y no va a pasar bomba Claro Localización Yo me gusta además Quebrantar mucho la norma O sea creo que la norma Hay que Como decía Oscar Wilde La norma hay que Conocerla bien Para luego Destrozarla Exacto Serías un rebelde La lengua Sí Yo creo que no En realidad la gente es rebelde Porque habla como quiere No habla como dice la academia Bueno Lamentablemente sí A veces Fíjate La academia metió la pata En su momento Cuando sacó la nota En la que dijo Que se decía El 1 de enero De 2000 La academia saca La polémica nota Dice que la norma Es decir de 2000 Y de repente Un montón de hispanohablantes Empiezan a decir de 2000 Cuando hasta ese momento Si uno mira las hemerotecas De cualquier país hispanohablante Mira los archivos de televisión Jamás nadie dijo En enero de 2000 Antes del año 2000 Todos decíamos Yo en el 2001 Tendré tantos años Yo en el 2000 Seré tal cosa Nadie decía En 2000 Totalmente Totalmente Bueno Es que no hay Uno puede consultar la hemeroteca Y uno no va a encontrar Ni un ejemplo Ni un ejemplo Claro Totalmente Bueno Entonces la cabeza En vez de mirar el uso Y dictar la norma Se la sacó de la manga Y ahora estamos con esa cosa así De vale Bueno si sirve Como el artículo Y por ahí fue como El pluscuén perfecto Se les ocurrió Dijo Está bueno Está bueno Bueno Se esperaron Pidieron un minito tinto Y pero a ustedes les gustaba Capaz que ellos también Claro Les gustaba tomar algo Y bueno Iban surgiendo las cosas Nunca se sabe Entre las sesiones No dijimos al principio Que tanto José Como Jorge de Buen Como Antonio Martín Van a estar en Buenos Aires Para nuestro Sexto Congreso Latinoamericano De Traducción e Interpretación Del 21 al 24 de abril Así que ahí Las chicas Se nos van a poder tirar A los tres A los tres juntos Bueno yo preferiría Que sea algún hombre Bueno Eso es para otra charla Nos falta Nos falta una mujer En el grupo Y es un terrible caso De machismo De machismo Totalmente Totalmente No intencionado Pero lo cierto Es que en cuestión De lengua Y en materia de traducción Sin ir más lejos Es una aplastante Mayoría de mujeres Pero se dio el caso De que éramos hombres Y no hemos creído Que fuera así Y de hecho Hemos incorporado A alguna colega Cuando hemos estado En México A Laura García Que nos echó una mano Y a otra gente Cuando hemos dado clase Por ahí Pero lamentablemente Somos cuatro hombres Muy mal Muy mal No me voy a disculpar Por ser hombre Vidi y yo No estamos de acuerdo Queremos nuestros fanáticos De hecho somos Sí, obvio Exacto Si ellas tienen fanáticas Nosotros queremos nuestros fanáticos Obvio Claramente Yo les monto una página De fans inmediatamente Bueno, yo sé Te agradecemos muchísimo Por esta Muy interesante Entrevista Sé que nos están Escuchando muchísimo Acá en la Argentina Y en el resto de los países Así que bueno Te esperamos en abril Ah, qué bien Será perfecto Porque para mí Argentina No me canso de decirlo Para mí es mi segunda patria Mi segundo bar O sea que es Siempre un placer volver Y siempre me siento No bien tratado Sino totalmente abrumado Por el cariño de la gente Nos vemos muy pronto Gracias por la entrevista Un abrazo a todos Bueno, nos vamos a un corte Y volvemos Dale 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 Del 21 al 24 de abril El Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Los invita al VI Congreso Latinoamericano De Traducción e Interpretación El Traductor Después del Mañana Traducción Interpretación Idioma Español Formación Profesional Informática Aplicada a la Traducción Teoría y Metodología de la Traducción Terminología Comunicación Traducción y Cultura Sexto Congreso Latinoamericano De Traducción e Interpretación www.congresosctpcda.org.ar www.radiopalermo.com.ar ¿Fiebre? ¿Comas malpuestas? ¿Catarro? ¿Ausencia de tildes? Ya llega la Doctora Ortografía Para solucionar todos tus síntomas La Doctora Ortografía No se responsabiliza Por los perjuicios Que pudieran generar Estos medicamentos En el desprevenido oyente O sus familiares Ah, está... ¡Doctora! ¿Cómo anda? No sabemos qué ponernos, ¿no? No, sí Terrible, ¿no? La extrañamos Yo también Ah, sí Hace un montón que no la vemos Tiene cortina la Doctora Ortografía Tiene cortina Ya es como demasiado Tiene cortina, tiene Twitter Arroba Doctora Ortografía Me parece genial Soy así de importante Totalmente ¿Escuchó la entrevista con José? Hermoso Sí, yo con José me he juntado muchas veces A jugar al traduco Hermoso dijo No dijo hermosa entrevista ¿Te das cuenta? Ahí tenemos otro fanático Por favor, qué básico Qué básico Hermoso momento Hermoso encuentro Cuéntanos, ¿qué estuvo haciendo? Bueno, tengo trabajo de campo Y por eso me vine así Ah, ¿qué estuvo haciendo? Y así Porque no sé qué día necesitar Si él solo No No Guada dice que no hay que abrir el paraguas No voy a abrir el paraguas De ninguna manera Guada no tiene ningún problema Con las supersticiones Muy bien Pero trae mala suerte Me voy de trabajo de campo Con la Doctora Con la Doctora Fonética Fonética Y vi el cartel Santilli, háblalo con tu primo Vi el cartel Que está sobre la avenida Poirredón Y no tiene la tilde Sobre el lago Entonces dije Ah, se llama Poirredón Claro Totalmente O Poirredón Claro, y nada O Poirredón Claro Poirredón capaz Guarda Está lindo Poirredón Sí, así que ¿Y por qué la gente Le dice Poirredón? No sé por qué se ríe tan Bueno Es que ya Lancemos esta pregunta Al Eter Totalmente Bien, otra pregunta Que tengo para ¿Tiene cuenta de Twitter Al Eter o no? Arroba Al Eter O K Al Eter La radio Otra cosa Que quiero lanzar Al Eter A ver Yo tengo mi cuenta De Twitter muy bien Que es Doctora Ortografía No le puedo poner tilde A la I Apa Un horror Un horror Arroba Twitter La Doctora Ortografía No puede poner tilde A su nombre Tuve que prender Cinco saumerios En casa Señor Twitter ¿Estás con terapia Por ese tema? Aeromaterapia Estoy haciendo Vale, es la Doctora Ortografía ¿Ortografía? Esto es increíble Está bueno Vamos a mencionar A hablarlo bien Doctora Ortografía 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 Doctora, cuéntenme un cachito ¿No? Con respecto a esta A esta recomendación Que hace la Funde ¿Usted usa emoticón o? ¿Qué? ¿Emoticón? Me parece que no sabe Lo que es un emoticón El emoticón Claro Yo uso emoticón Y otra cosita Que quiero aprovechar Este momento Tan grato Que me invitan Yo a Papa ¿La invitamos? No sé si la invitamos Vos le habrás invitado Yo no Alguien le hizo Claro Alguien le hizo Te voy a abrir Te voy a abrir el paraguas La violenta Acá estoy viendo el Papa O a cenar en el congreso Bueno En Clarín Obviamente Papa Con mayúscula Porque nosotros tenemos En todos Si Si Exacto Exacto Cuando Está junto Cuando hablan del Papa Francisco Ahí lo ponen con minúscula Ahí lo ponen con minúscula Respetando La Lo que dice la ortografía de 2010 La antepicción Exacto Pero Cuando es el Papa solo Lo ponen con mayúscula Lo ponen con mayúscula A todos lo ponemos con mayúscula Todos lo ponen Vos vale ¿Cómo lo escribirías con mayúscula? Yo lo escribo siempre con mayúscula Guada ¿Vos cómo escribís Papa? Con mayúscula Es como si no Francisco el productor Que está ahí afuera Siempre me recibe muy bien Este chico Con mayúscula Él es el Papa Francisco Él es el Papa Francisco Totalmente Él está orgulloso Porque lleva el mismo nombre encima Olvidate Claro Mirá si no le va a poner mayúscula ¿Y lo de emoticón o qué? No me decía Ah Dice Guada que el Papa eligió a Francisco Por nuestro productor Te das cuenta Bueno Ay chico Sí Menos mal que después No es que no puedo más chicos No sé qué hacer Gorra Paraguas Me tendré que haber traído el barbijo Barbijo Así voy a salir hoy Ah qué buena idea querida Ahí está Estuviste perfecta Muy bien ¿Qué estación del año estamos? Quién sabe Dicen que primavera Primavera No aparece pero es la primavera Ya llegó la primavera Como decía la canción La canción Cántate un poco ¿Crees? No Por suerte no tengo No ¿Quién va a cantar? Me voy yendo ¿Me voy yendo? Ah no Bueno Bueno Cuéntenos Primavera Les voy a contar un poquito De dónde viene la palabra primavera ¿Quieren o no quieren? Me voy yendo Sí totalmente Doctora ortografía Ortografía La estación más prolongada Antes Antes en la reantigüedad Era el verano Que se le llamaba Ver o veris Así surge la palabra Reantigüedad usa Está muy bien Pero unido Pero unido Es una señora grande Pero es muy moderna Exacto Pero mirá la gorrita que tiene Divina Pero eso me suena Que es la gorra De algún Sobrino O algo así Sobrino o nieto Porque aparte es un poco vieja Parece que De los Lakers Claro Como las que fueron a Disney En el 94 Viste Que siguen usando La misma gorra Bueno Primavera Entonces Primavera Viene Veris Era el verano Bien Bien De ahí viene la palabra verano Entonces El comienzo de esta estación Se la llamó Primovere Primer verano De vino en primavera Listo Cortito y al pie Me gusta ver las cosas Me encantó No vamos a andar perdiendo tiempo Que ya me voy No Pero nos queda poco tiempo Pero no nos dijo nada de emoticón No lo usan Ah cierto No 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 Yo uso la palabra emoticón Yo uso mucho twitter Y ahí pongo caritas Como haciendo así Y enojo Me gustó esa Me gustó Los que nos están viendo por youtube Acá nos dicen La rompí con eso Le comentamos que acá Nuestra querida Queridísima Cielo Pipet Nos dice que Yo me resisto a escribir papa Con mayúscula Esta es cielo Siempre Porque Cielo Les contamos que Cielo Es miembro de la comisión Y es la Correctora Es la única Que sabe de español Totalmente A pesar de que nosotros somos Correctoras No la tenemos acá Porque Exacto Porque está muy ocupada Y ella se niega Porque respeta Raja tabla Lo que dice la ortografía Pero somos rebeldes Somos muy rebeldes Mariana Costa Dice que apoya La propuesta de emoticono Y que la va a empezar A utilizar solo por whatsapp Así que bueno Muy bien O sea cuando me mando Un emoticono Ahora es cierto También dice Mariana Que nuestro papa Se merece mayúscula inicial Siempre Eso si es cierto Yo creo que todos los papas No yo creo que nuestro papa Bueno nuestro papa seguro El anterior no sé si tanto Pero Abro el parado ¿Qué hago? No sé Me voy a casa Chicos ¿A qué me mandan? No lo puedo creer Retírese si quiere Porque ahora tenemos que leer Un par de mensajes Muchas gracias Me voy a buscar a la doctora fonética Que está analizando El acento cordobés En Pueyrredón Y Santa Fe Vieron que los cordobeses Hablan con un acento especial Ya lo voy a dilucidar Con la doctora fonética Y se los voy a decir Bueno perfecto La esperamos la próxima Bueno veo Vamos viendo Bueno vamos viendo Le gustó la cortina que tuvo Ah me encantó La presentación Hermosa Me encantó Aprovechamos para mandarle Un beso grande a Natalia Rosminati Que nos hizo todas Un encanto Un encanto Hoy no tenemos síntomas Me parece genial No hoy estamos bastante bien No quiero trabajar Bueno Adiós doctora Que le vaya bien Santilli Cuénteme algunos mensajes Vamos a leer algunos mensajitos En realidad vamos a hacer unos saludos A los que nos están siguiendo Y tuiteando con nosotros por Twitter Un beso grande para nuestra queridísima Cecilia Paliuzzi A Roxana Areán Julieta Vigna Mariana Costa Cielo Pipet Ale Durán Pais Ber Ortiz Bueno Todos los que nos están escuchando del otro lado Un montón de gente Pili Arias Le mandamos un beso grande a Pili Arias también A Lucía Rekofsky Bueno Estamos con un montón de gente del otro lado dándonos una mano Y aprovechamos también para mandar unos avisitos Vale Si pero antes de eso Quiero agradecer que ayer se sumaron a nuestra búsqueda A nuestra cacería Hoy no tuvimos tiempo Pero el próximo seguramente Sigan mandándonos Que el próximo lo sacamos al aire La semana que viene La semana que viene de todas maneras Tenemos un programa muy especial ¡Bestejo! ¡Bestejo! Por el Día Internacional del Traductor Añez y Adolfo García En el colegio Recuerden Todos los traductores públicos matriculados Que el miércoles 30 de septiembre La semana que viene Que es el Día Internacional del Traductor Pueden darse una vuelta Y los esperamos Por el colegio Para festejar El día Con algo para tomar Para comer Quiero hacer un comentario Tienen la oportunidad de conocernos ese día Porque vamos a estar ahí Fetejando Exactamente Tienen la oportunidad de conocer Una cosa impresionante Te lo vas a perder A la oportunidad Más agrandada Que Santilli Más agrandada que Santilli Es que me junto mucho con él Les quería decir que Patricia Pulese Nos esté escuchando Pero como no tiene Twitter No nos puede mandar mensajes Muy mal Pat Hacete Twitter Mándanos mails A la cuenta de Entredichos Entredichos Exacto Mandamos un beso grande Un beso a Paz Y yo aprovecho Perdón Para mandar un beso grande A Lorena Roque Un beso grande Y un enorme abrazo Y yo a Gaby Hernán Yo le mando un gran beso A mi padre Que anda medio pachucho Besos al papá de Vale Besos al papá de Vale Que no es papá con mayúscula No, no Ese es papá con tilde Con tilde Muy bien Bueno chicos Los veré entonces La próxima Después del festejo Y para festejar acá Después del festejo Y para festejar Después del festejo Y para festejar Ah Hay festejo El jueves Guadá Preparate Guadá Si no nos traes un regalo Trae regalo Claro Se pudre todo Les agradecemos a Guadá Que está en las operaciones En nuestro sonido Y a nuestro productor Francisco Por habernos acompañado Muchas gracias Puedo escribir Los versos más tristes Esta noche Escribir por ejemplo La noche está estrellada Y tiritan azules Los astros A lo lejos El viento de la noche Gira en el cielo Y canta Puedo escribir Puedo escribir los versos Más tristes esta noche Yo la quise Y a veces Ella también me quiso En las noches como esta La tuve entre mis brazos La besé tantas veces Bajo el cielo infinito Ella me quiso A veces Yo también la quería Como no haber amado Sus grandes ojos fijos Puedo escribir Los versos Más tristes esta noche Pensar que no la tengo Sentir que la he perdido Oír la noche inmensa Más inmensa sin ella Y el verso Cae al alma Como al pasto El rocío Que importa que mi amor No pudiera guardarla La noche está estrellada Y ella No está conmigo Eso es todo A lo lejos Alguien canta A lo lejos Mi alma no se contenta Con haberla perdido Como para acercarla Mi mirada la busca Mi corazón La busca Y ella no está conmigo La misma noche Que hace blanquear Los mismos árboles Nosotros Los de entonces Ya no somos los mismos Ya no la quiero Es cierto Pero cuánto la quise Mi voz buscaba el viento Para tocar su oído De otro Será de otro Como antes de mis besos Su voz Su cuerpo claro Sus ojos infinitos Ya no la quiero Es cierto Pero tal vez la quiero Es tan corto el amor Y es tan largo el olvido Porque en noches como esta La tuve entre mis brazos Mi alma No se contenta Con haberla perdido Aunque este Sea el último dolor Que ella me causa Y estos Sean los últimos versos Que yo le escribo Entre dichos Entre tantas palabras Que hay Entre verada Decir bien Decir mal Entre tanta gente Entrelazada En el oír Entretenida Entretenida Decir bien Decir mal Entre abrir Entre cerrar Entre cruzar Entre cortar Entre chocar Entre los dos Corrección Entre dicho Si necesita una traducción De calidad Confía en un traductor Público En www.traductores.org.ar El sitio web Del Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires Encontrará Traductores profesionales Expertos en todas Las especialidades Y en más de 30 idiomas Colegio de Traductores Públicos De la Ciudad de Buenos Aires www.traductores.org.ar Traductores